Hubo una demora a raíz de que el sistema de comando y del monolito que estaba ubicado en un sector resultó insuficiente, tuvimos que hacer uno de mayor capacidad. Entonces, esta semana se volvió a recomenzar en la parte de colocación de todas las farolas y el encendido. Pero, asimismo, también se ha continuado, hace ya de la semana pasada, toda la zona norte de la posta hacia el norte donde vamos a colocar 20 farolas que hasta el momento están haciendo lo que es la base, la colocación del poste y bueno, yo calculo que eso también la semana que viene o en 10 días lo vamos a tener terminado. ¿Con este trabajo se va a completar todo el trazado que tenían previsto dos tardes de esta iluminación? Sí, con esto vamos a tener aproximadamente unas 110, 115 lámparas que va desde Jesús María y hasta, digamos así, la zona urbana nuestra en la zona norte que es aproximadamente unos 800, 900 metros al norte de la posta de Sinzacate. Es decir, todo el tramo, desde el sector síndico de Sinzacate hasta Jesús María va a estar con esta iluminación. Sí, se va a estar iluminado. También tenemos previsto, a raíz de que ya, bueno, algunos vecinos la han visto colocada y en funcionamiento en los espacios verdes, también va a ir de este tipo de luminarias, un poco continuando lo que es esta iluminación.